Bueno, buenas chicos, ¿qué tal están papus? Bienvenidos a un nuevo canal de Ignacio Sape. Antes de comenzar con el video, chicos, tengo que claramente aquí quedar la excusa, la excusa suprema, la excusa definitiva. Y es que siempre en todos los putos videos doy una maldita excusa de por qué no he subido videos esta última semana y media. Creo que incluso llevo como dos semanas sin subir videos, chicos, pero es que estoy en la mierda, ¿vale? Estoy valiendo basura, estoy valiendo mierda, estoy en la miseria, ¿vale? Estoy hundido en la miseria. Y no me refiero a la miseria económica, que también es un problema bastante grande porque luego no puedes pagar el premio de prensa, el premio de prensa y la tía Sacha se pone triste. Sino que estoy en la miseria como mental. Estoy estresado con el tema trabajo, universidad, estoy en la mierda. Y directamente no he tenido ganas de hacer videos, ni de hacer directos, ni de subir contenido en general. De hecho, ni siquiera he publicado nuevas cuentas en el catálogo, así que he estado en la mierda, he estado alejado un poquito de todo. Así que, bueno, pero ya he vuelto, ¿vale? Ya he vuelto y ya he regresado. No sé si me quedaré porque igual ahora me da, me da otro, vuelvo a hundirme en la mierda. Ahora estoy como más o menos como sacando un poquito la cabecita y no la de abajo, sino que la cabecita de arriba para poder respirar un poquitito. Y no ahogarme en este mar de mierda. Pero bueno, eso, espero volver. Espero volver, chicos, y espero poder subir directitos para que estén ahí todos bastante contentos. Y tengan algo de contenido ahí para que lo pasemos bien ahí todos juntitos. Suena bastante mal, pero bueno. Cuidado con andar pensando mal porque es temprano todavía, creo. No sé a qué hora voy a subir este video, pero debería ser temprano ya, donde estén ustedes. Bueno, chicos, les tengo información importante. Me voy a caer 30 millones de años porque a nadie le interesa la vida de Ignacio. Papos, información importante. Se vienen nuevos diseños. Esta información ya se filtró hace varios días. Esperé a que se filtrara un poquitito más de información, pero no se filtró una mierda. O sea, se ha filtrado información, pero de otra cosa, no de más diseños. Pero bueno, yo quería ver el tema de los precios, cuánto iban a costar. Pero bueno, acá vamos a más o menos como que adivinar los precios. Basándonos en los precios anteriores de paquetes que han sacado de otros diseños de naves. Y es que se vienen nuevos diseños de naves, chicos. ¿Cuándo se viene, Ignacio? ¿Se viene mañana? No. Los diseños se vienen en junio, chicos, ¿ok? En junio. Y van a ser diseños de la gama Epion, ¿ok? La gama Epion es una gama bastante bonita. De hecho, es de las más bonitas. Por lo menos para mí. Miren, Ignacio, es un diseño de mierda. Me prefiero agarrar el escopete y volarme la cabeza. No, chicos, por favor. Para gusto de los colores. Pero para mí me gustan bastante estos diseños. Son diseños bastante bonitos. Tiene una gama de colores más o menos como rojizo. Pero no es un rojo así como apagado y aburrido, fome. Sino que es un rojo brillante así como tóxico. Así que más o menos como tu ex. Igual de toxic, quizá un poquitito más. Así que son diseños bastante bonitos. Que a mí en lo personal me gustan mucho. Ahora, importantísimo. Ignacio, ¿cuáles van a ser estos diseños? O sea, ¿para qué naves van a salir? Y es que va a salir el nuevo diseño Epion Solace Plus. Ignacio, tengo mi Solace. Está toda gris o azulita. Es una nave de mierda, un diseño de mierda, me gusta el azul, me gusta el rojo. Bueno, ahora puedes gastarte todo tu dinero que te sobra. Porque puede ser que sea millonario en la Solace Epion Plus o Epion Solace Plus. Tengo un nombre aquí más largo, creo que al final voy a terminar haciendo aquí el tercer testamento. Solamente de nombres de naves de mierda. Pero bueno, es un diseño bastante bonito. Es el que está viendo por aquí en pantalla. Un diseño aquí como rojito. Tiene algunas partes como más o menos como plateadas. Que me recuerda muchísimo como al diseño lava. Es como una combinación entre el diseño lava o la gama de colores del diseño lava junto con la gama de colores del diseño blaze. Así que son bastante bonitos. O sea, les quedó bien. Me gusta, ¿vale? Me gusta. Lo que no me gusta mucho es el precio, ¿ok? Chicos, porque estos precios lamentablemente de los diseños son bastante elevados. Yo creo que solamente el diseño Epion Solace Plus debería estar en unos 10 dólares. Solamente el diseño, ¿ok? Ahora, vamos a tener también diseños Epion para la Orcus. Que es el que está viendo por aquí en pantalla. Que en lo personal me gusta bastante. Es un diseño muy bonito para la Orcus también. Vamos a tener el diseño Epion también para la Cyborg. Pero lo que no me gusta el diseño Epion de la Cyborg es que el rojo no es tan fuerte. Es un rojo un poquitito más apagado. Y eso a mí en lo personal no me acaba de convencer. De hecho, entre todos los diseños Epion creo que el de la Cyborg es el rojo más apagado. Ahí más o menos que le faltó un poquito de saturación, ¿no? Por favor, Bitcoin. Póndeme un poquito ahí más de fuerza, más de ánimo, más de entusiasmo acá en los diseños, ¿no? Y también vamos a tener el diseño Epion para la Sentinel. Que también se ve aquí mamadísima con su láser todo rojito también. Y también esas partes como grises, más o menos como plateadas, como los diseños Lava que a mí tanto me gustan. Así que chicos, este diseño lo vamos a poder conseguir en la puerta Delta, Epsilon, Z y también en la puerta K. Pero no siempre, sino que va a tener una pequeña probabilidad de que te lo den estas puertas galácticas. Ignacio, no quiero hacer puerta porque me da flojera, pero soy un millonario. Que bueno, porque te gastas 700 millones de dólares y te compras todos los diseños y ya está. Y se joden todos los demás que van a estar en que ser 400 millones de puertas. Aunque claramente que con bot es relativamente sencillo hacer varias puertas, ¿ok? No, bot, que aquí nos vamos a comer la cabeza. Pones el bot y el bot ahí ya hará su trabajo, ¿no? Así que bueno, pueden conseguirlo en esas puertas. Repito, Delta, Epsilon, Z o Kappa. Pero también los pueden comprar como un paquete o paquetes en la tienda del juego. Va a ver un paquete que te va a incluir todos los diseños Epion. Es decir, el diseño Epion Solace Plus, el diseño Epion Orcus, Epion Cyborg y también el Epion Sentinel. Junto con munición RCB 140 y también munición X4. Este paquete lo van a poder encontrar en la tienda el mes de junio. Seguramente por ahí por la segunda semana de junio debería estar saliendo ya estos paquetitos de diseños Epion. Para que ahorren su dinerito y se lo puedan gastar en estos si es que quieren o directamente se lo pueden meter en los gtk. Uno hace con el dinero lo que más quiera, lo que más le guste. Y por último, Papus, también se va a venir un diseño nuevo para la Berserker. Y es un diseño que va a ser claramente esa que se ve aquí mamadísima. ¿Por qué? Porque es el diseño Inferno Berserker. Es que está viendo por aquí en pantalla. Es un Blaze, pero que tiene como una especie de aura roja alrededor que se ve ahí todo tóxico, todo mamadísimo. Que tú te acercas a esta nave y directamente desapareces. Solamente el aura te mata, ni siquiera tenés que atacarte. Te dan ganas de ir a irte un poquito a la mierda, meterte un petardo en el ojete, prenderlo y volar ahí por el espacio como si no hubiera un maldito mañana. Es un diseño bastante bueno, bastante bonito, bastante mamadísimo. Y todo pinta o todo apunta a que este diseño Inferno Berserker se viene en el nuevo rework de los botines de obsidiana, los cofres de obsidiana. Así que lo van a poder conseguir seguramente en los botines de obsidiana. No hay nada oficial de momento, pero en junio se espera que este salga. Este nuevo diseño Inferno Berserker. Y no creo que pongan ahí tantos paquetes de diseños. Ya tenemos el diseño Epion Solace Plus que va a estar por dinero. Así que supongo que este Inferno Berserker no va a estar por dinero, sino que va a estar el nuevo rework que se viene en el mes de junio de los cofrecitos de la obsidiana o de obsidiana. Así que bueno chicos, estos son todos los diseños. Me pueden dejar la condición de comentarios que lo voy a estar leyendo por ahí dándole men corazón y quizás respondiendo cuáles de estos diseños le gustan más a ustedes. Háganme un ranking. Y nada, si me gusta más el Solace, el Epion Solace Plus, me gusta más el Inferno Berserker. Y me pueden dejar ahí un top y yo lo voy a estar leyendo y me aseguraré ahí de darle su corazoncito tan maravilloso que a todos les gusta. Así que bueno chicos, estos son todos los diseños que se vienen. ¿Les parecen bonitos? ¿Les parecen feos? Diseños de mierda, diseños buenos. ¿Gastarían su dinero comprando paquetes o directamente van a intentar conseguir los diseños de Epion? En las puertas galácticas Delta, Epsilon Z y también o también la puerta Kappa. Ahora sí que sí, me despido papos. Que tengan un muy bonito día. Mañana nos vemos con otro video. Quit the team. Vamos ahí más o menos video cada día. Ojalá seguir con el ritmo. Así que nada papos, un abrazo, un besito. Un besito en el logístico. No me muero, no me muero muy pronto en un nuevo videíto. Chao, chao chicos.